Buenavista Ahí para Magatarina y para Tomocita ¡Sacodito loco! 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 Sacodito loco, sacodito loco Con toda la gente que te ponga a mozar Andame a sacudir que se ve que te amará Ese rico tiene que estar yo con el chico Porque se goza el chico que ya está aquí Sacodito loco, sacodito loco Sacodito loco, sacodito loco Sacodito loco, sacodito loco Tomasita Alba Tomasita Alba Tomasita Alba Tomasita Alba Tomasita Alba Para Michelle Recordando el ayer Priselle de Solabá Salos Y a seguir con el baile Con los amigos de Laguna Aquí Con las familias de Agarías Para Marisol Y para Tomasita Alba Vamos, famoso Colocho Basilio Castro Recordándole ayer Vamos señores Con placer, con placer, con placer De alegría Rica cumbia Todo con los chicos Ai, 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 ai Hey, 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 hey Ahí para el baile, Alejandrita Vázquez Ahí para Meri, a bailar Eso, nos vemos, te vayas, nos hayas Mi gallina se va a cacaraqueando Mi gallina se va a cacaraqueando Mi gallina se va a cacaraqueando Para que ando Para que ando De gallines se bataga caraqueando Ponme huevo la caga caraqueando De gallines se bataga caraqueando Ponme huevo la caga caraqueando Ahí para el niño travieso de parte de Julio López, solo oficial Recordando A trabajar, Chivo A dar la vuelta, por favor Vamos a bailar Mi gallina se bataga caraqueando Ponme huevo la caga caraqueando De gallines se bataga caraqueando Ponme huevo la caga caraqueando Para mis hermanos Checha García Para Luis Suárez Para Luis Suárez Para Luis Suárez Para Luis Suárez Mi gallines se bataga caraqueando Ponme huevo la caga caraqueando Ponme huevo la caga kinda Mi gallines se bataga caraqueando Ponme huevo la caga caraqueando Ponme huevo la caga caraqueando 1, 2, 3 Música A ver, mi compa Rodolfo Pérez, señor árbitro Ayala, que se casita Sigue, 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 sigue Comerciando más la música Esperá a todos los parejistas ahí en la pista, hermanos Disfrutando lo que es la música De acrupación y chavito musical Vamos a conocer a todos Para los amigos de la Unión Americana A través de los peños Y esos saludos cordiales Para los amigos Popé Para los amigos chiqueros Llegó el trencito, señores Vámonos a bailar Todo el mundo Para Josie Rayel Vamos a atravieso Para mi gente Con el trencito que voy a bailar Repárate, mi nere, que vamos a pasar Con el trencito que voy a bailar Repárate, mi nere, que vamos a gozar Con el trencito que voy a bailar Repárate, mi nere, que te va a llevar Con el trencito que voy a bailar Repárate, mi nere, que te va a gustar Para el amigo Tony Para él Él es avanzado, eso Con el tresito que voy a bailar Repárate y ven, que te va a gustar ¡Oye! ¡Todo el mundo, todo el mundo! Para Pazalaurito Y Dine Pablo Para menos tanta cual Chandra Para profesor Casemiro Para Ana ¡Oh, oh! ¡Bueno! Para Señor Medi Para Mandy Para los amigos de Que tal, Ternanco Ya nos veremos para el 20 de noviembre Y el pobrecimo llegó A la noche de Varginha El pobrecimo llegó Que vio aquí en la Guatemala A buscar en el país Su bella buena cocina A buscar en el país Su bella buena cocina El país ¡Ay, yo lo encontró! Anote, mejor se ve ¡Ay, yo lo encontró! Anote, mejor se ve Mas tampoco tuvo suerte Y se puso a beber Y se puso a beber Mi pobrecimo ¡Qué pobrecimo! ¡Qué viejo que está! ¡Ay, mira! ¡Que no podemos! ¡Ay, mira! ¡Qué viejo que está! ¡Ay, qué viejo! ¡Ay, mira! ¡Que no podemos! ¡Qué viejo que está! ¡Qué viejo que está! ¡Venga! ¡Viva! Alice Juárez Alicia Juárez Aparte de Checha Para el amigo Julio Pérez Amigos de Taquería Joy Ángel Amor, el amor Para Taquería La Chilina Para Anita Para Rony Radios Unos paisanos de Huallobá, primo, eso Y el pobrecimo llegó De viaje a Guatemala El pobrecimo llegó De viaje a Guatemala A buscar en el país Sube de agua en la cocina A buscar en el país Sube de agua en la cocina Como hay, no lo entero Haznos de mejor sufrir Como hay, no lo entero Haznos de mejor sufrir Mas tampoco tuvo suerte Y se puso a beber Mas tampoco tuvo suerte Y se puso a beber Mi pobrecimo Que pobre Que viejo que está Que viejo Mi pobrecimo Que no puede Mi pobrecimo Que viejo que está Que viejo Mi pobrecimo Que no puede Que viejo Que viejo que está Y se puso a beber Mándale Susi Como mujer ajena Como mujer ajena Y se puso a beber Y se puso a beber Y se puso a beber Para Lila Para Susi Y también con Ronnie Gutierrez Para la excelente de Para Susana Ahí saludos Ahí para Ashley Castro Esa hija de Tuna Que parte de Marisol Castro Eso Recordando Y a mi Ramos Y a mi Lépez Eso De parte de Rich Con parte de Manuel Se goza más buena Baila la brita Como un quinaquina Con parte de Manuel Se goza más buena Bailan apretado Como quien a quina Hay que ser marido Como a que me dios Con un solo tiro No matan los dos Hay que ser marido Como a que me dios Con un solo tiro No matan los dos Compadre Manuel Se goza más buena Bailan apretado Como un quinaquina Como un quinaquina Hay que ser marido Hay que ser marido Hay que ser marido Recolando Recolando ya el CPP Para mi estimado Tomás López Amigos de Alita CPP Oye Saban Quato Quato Doce Terve Tomás López Tomás López Salust Saludos de Alita CPP On